Diana va a ser su... ¿Su Durachal? Su Durachal. ¿Está mandando a Moluco? Sí, a Moluco, mángasela. Ey, Moluco, Moluco sube a todos. ¿Moluco sube unos Durachal? ¿Te vieron el de Dios a Canales? No, pero te vio de una cubana que él subió. No, el de Dios a Canales. Hay una que es de una muchachita como vestida de blanco. O sea, para mí será mejor. Sí. No, ya no. Esa era la que yo te estaba diciendo, no. ¿Tú no la viste? ¿Cuál es? La que tiene una blusita... Esa, mi. Esa, mi. Esa, mi. Que subió Moluco. Maldín y Andreo, mi favorita. Pero subió Moluco. ¿Quién es ella? Maldín y Andreo. No, eso a mí no me gusta. Ella es buenísima. ¿Cómo es la bachata? No, que no me gusta como yo lo vi. Muy fuerte. Ay, vale. Tú verás a ella, ¿qué te digas? ¿Quién está volviendo a bachata? Sí, no, yo la he visto. ¿Y tú la viste? No, 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 no. No, no, no. Moluco sube un cuarto bate. Yo te lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Esa es jajarando toda la dura? una cubana un muchacho que pienso que ya tiene un cuarto al pavo ese es otro tema que tiene un pavo también como usa la para tanto a los buenas a los buenas sí sí óyeme buenas tardes en el 99 cómo está muy bonito hermano en el 99 me piché saliendo del play me pagaron el ticket me pagaron el ticket porque yo era el que tenía carros pero oye que carros un dazo 1.200 un dazo 1.200 de 79 no tenía nada me fui para mi play pero ya lo sabe el color pollito era amarillo pollito tremendo muchacho yo le puse el corvette ajá yo voy yo voy yo voy al juego pero cuando ya se está terminando yo digo señores ustedes están empujándole cogido vámonos porque ya se está acabando y estamos perdiendo y salimos de que con tiempo pero como salimos de que con tiempo pero se me pichó el carro saliendo del play mmm mamacita ya tú sabes la caravana la caravana que me pasó por el lado a mí gritándome de todo igual que a mí pero aparte de eso mi prima Diana va a ser su su durachale su durachale su durachale su durachale su durachale su durachale esta es la margen que subió a Molucos que subió a Molucos que subió a Molucos ¿quien es ella? ella es buenísima no que no me gusta como ella lo vi muy fuerte yo lo puse a la niña que le diga que está volviendo a la bachata si yo la he visto ¿te ayudé ahí? ella tiene su mía pero Molucos subió un cuarto bate yo te lo voy a enseñar ahora mismo señor ¿están ganando toda la dura? un cuarto bate 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 ¿Está mandando Molusco? Sí, a Molusco, mángasela. Molusco sube a todos. Molusco sube a todos. ¿Te vieron el de Diosa Canales? No, pero es de una cubana que él subió. No, el de Diosa Canales. Hay una que es de una muchachita como vestida de blanco. O sea, para mí es la mejor. Maldirí. Esa es la que yo te estaba diciendo. La que tiene una blusita. Esa es la que subió Molusco. Esa es la que subió Molusco. ¿Quién es ella? No, eso a mí no me gusta. Ella es buenísima. No, a ella me gusta como ella lo vio. Muy fuerte. Yo le voy a la bachata. Sí, yo la vi. Ella tiene su mía. Molusco sube un cuarto bate. Yo te lo voy a enseñar ahora mismo. Dianas va a ser su... ¿Cómo? ¿Su Durachales? ¿Llamando a Molusco? Sí, a Molusco, mángasela. Molusco sube a todos. Sí, a Molusco sube uno Durachales. ¿Te vieron el de Dios a Canales? No, pero tú eres de una cubana que él subió. No, el de Dios a Canales. Hay una que es de una muchachita como vestida de blanco. O sea, para mí es la mejor. Maldirí. Esa es la que yo te estaba diciendo. No, tú no la viste. ¿Cuál es? La que tiene una blusita... Esa misma. Esa es la que subió Molusco. Esa es la que subió Molusco. Maldirí y Andreo, mi favorita. ¿Quién es ella? Maldirí y Andreo. No, eso a mí no me gusta. Ella es buenísima. ¿Cómo es la bachata? No, que no me gusta como ella lo vio. Muy fuerte. Esa es la niña. Yo lo pongo en la bachata. Esa es la bachata. Esa es la bachata. Sí, yo la he visto. No, yo la he visto. Ella tiene su miel. Ella tiene su miel. Es un chiquero. Molusco sube un cuarto bate. Yo te lo voy a enseñar ahora mismo. Diga un cuarto bate. Una cubana. Hombre, muchachos. Qué príncipe que ella tiene. Cuarto al padre. Qué dura. Qué dura. 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 Ay, porque yo lo hizo también. Lo hizo también. No, no lo he visto. TAN, dudan, dudan, dudan. Ese es otro tema. TAN, dudan. Dura, dudan. TAN, dudan, dudan. Dende, 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 dende. ¡A los buenas! Güey. ¿Qué es lo que dices? ¡A los buenas! EN EL 99 ME PINCHÉ SALIENDO DEL PLAYBOX, ME PAGARON EL TICKET, ME PAGARON EL TICKET, PORQUE YO ERA EL QUE TENÍA CARRO, PERO OYE, QUE CARRO, UN DAZO, PERO UN DAZO, UN DAZO, UN DAZO, UN 1279, ME FUI PARA MI PLAY, PERO YA LO SABES, EL COLOR POLLITO, EL AMARILLO POLLITO, TREMENDO MUCHACHO, YO LE PUSE EL CORBETO, YO VOY, YO VOY AL JUEGO, PERO CUANDO YA SE ESTA TERMINANDO, YO YO, SEÑORES, USTEDES ESTÁN EMPUJANDO EL COGIDO, VÁMOLO, PORQUE YA SE ESTA ACABANDO, Y ESTAMOS PERDIENDO, Y SALIMOS DIQUE CONTIEMPO, PERO SE ME PICHÓ EL CARRO SALIENDO DEL PLAY, MAMACITO, YA TU SABE, LA CARAVANA, LA CARAVANA QUE ME PASÓ POR EL LADO A MÍ, GRITÁNDOME DE TODO, PERO APARTE DE ESO, MI PRIMA, APARTE DE ESO, MI PRIMA, LLEVO UN CUÑADO DE ELLA QUE ES ESPECIAL, TU OYE, HOCHO, Y EL CUÑADO DE ELLA, ERA UN NIÑO ESPECIAL, YA UN HOMBRE, PERO ERA VETO ESPECIAL, Y ME DECÍA, OYE, OYE, CALME, OYE, HERNANDO MÍ SIS NECESES Y NNA, 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 NINA NACQUISHE, NO, 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 YO ME DIGO, MIRA, AY MI MADRE, SIGURES A TRABAJA, GENTE, ESTAMOS HABLANDO EN TROHA GOMOPINZA Y LA NRAJAN AGRIA, LA NARANJA AGRIA, SENIOR QUE LA NARANJA AGRIA, SINGURES QUE LA DICE QUE LA NASHGRIA, AJA, ESTA BASTANTE CARA LÁ EN NUEVA YOR, SE VENDE MUCHO ALGO DE NARANJA AGRIA EMBOTELLADO. ELLA PREFIERE USAR LA ARANJA. INCREÍBLE. DICE AL TURITO, RICKARSON. ¿QUÉ EL BIEN? NO. NIKOL LOFFER DEBEÍA SER LUCAS. QUIÉN, QUIÉN? NIKOL LOFFER. NIKOL LOFFER. DIOS MIO, VAMOS A VER. BUENO, ESTO SE ARMÓ YA, DIOS MIO. DICE POR AQUÍ. NO, NO, NO. QUIÉN LUISANA? LUISANA. 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 ELLA ES PELIGROSA. MIRAN, DICE JOSÉ GARCÍA, DICE JOSÉ GARCÍA POR AQUÍ, QUE ESTE PASADO DICIEMBRE SE LLE PINCHÓ UNA GOMA Y LA GRUA NO LLEGABA. LA GOMA NO QUERÍA SALIR, ESTABA SELLADA. Y YO FRIZANDOME A 5 grados Fahrenheit DESESPERADO. LE PEGÉ CON LA REPUESTA Y SALIÓ, COMPÓ UN JUEGO DE GOMA ENSEGUIDA. CLARO. POS VÍA A DIRLE. SEÑORES, ESTAMOS ENTRE LA GOMAPINCHADA Y LA LARANJA ANGRIA. Y LA OLA. SON TRES FRENCHES ENTRE LOS PORQUEÑOS DE LO VIMO. DICEN A NERY, A NERY, RECUERDEN A NERY QUE ES LA CHEF QUE VINO AQUÍ. QUE NO TRAJO LA CHEF QUE NO TRAJO LAS CROQUETAS BUENÍSIMAS. AH SÍ, MUY BUENAS. AH, YO CREO QUE TU NO TABAS AQUÍ. SÍ, QUE ERA CON PROCHUTOS. SÍ, PORQUE VIENE NUNCA ALMIDO UN ALIMENTO. DICE QUE SIN ESE TOQUE DE NARANJA ANGRIA NO QUEDA BUENO EL SANCOCHO, LAS SOPAS Y LAS PIERNAS DE CERDO. NO, ES QUE HEMOS DEFENDIDO ESA CUALIDAD PARA COCINAR, PERO LO QUE ESTAMOS CRITICANDO ES EL JUGO DE NARANJA ANGRIA. DICEN QUE ES QUE ESA TENI QUE HACE MÁS JUGOS QUE LA CARNE. UDEDE COMERSE UN PATIMONGO. QUE HAY UN SINO QUE SE LLAMA SOLO PASTELITOS. SÍ, LA ROMOLO. QUE HAY UN JUGO DE NARANJA AGRIA SAPROZONGO. CONTÓN PARA EL CHAO, JOCHI. NUNCA ES 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 PARA EL CHAO. TIENE QUE ACTUALIZAR. JOCHI, ME DICE QUE HAY UNA JOVEN Y ME DICE QUE ELLA ESTÁ MUY LEJOS, QUE SE PUEDE MANDAR UN VIDEO. ESTÁ BIEN, OK, QUE LO MANDE. ELLA ME LO VA MANDAR, YO LE MANDARE DE LA ESCUELA, UN GRUPO. ENTONCES QUE HAGA EL VIDEO EL QUE LO MANDE. ENTONCES VAMOS PONER LA OPCIÓN DE QUE PUEDEN MANDAR EL VIDEO. CLARO, VERDAD. NO, TAMBIÉN, QUE MANDEN VIDEOS O QUE VENGAN. LOS CHULOS QUE VENGAN AQUÍ PARA UNO VELOS. SÍ, CLARO. NO ES VERDAD QUE... NO SE ANUNCIÓ. QUE VENGAN AQUÍ MEJOR. SÍ, 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 QUE VENGAN AQUÍ. HAY VIDEO QUE SE PUEDEN EDITAR PARA QUE SE ACELERA UN POQUITO MÁS EL MOVIMIENTO. SÍ, NO, NO SE PUEDEN TRUQUEAR. EN VIVOLA, EN VIVOLA QUE VENGAN. EN VIVOLA, EN VIVOLA. EN VIVOLA, EN VIVOLA. TÁ DURÁ. DURÁ. MÍA, LA GENTE SÓ LOS PARTELITOS. QUE... 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 QUE EL JUGO DE NARANJA AGRE ES DE AHÍ. VAMOS A VER SI ME PODEN MANDAR UN CHIN. AH, PERO QUE ME MANDEN. YO SOY EFERMO CON JUGO DE NARANJA AGRE. SÍ. AHORA, ATENCIÓN LOS SITOS QUE TÚ PIDES JUGO DE CHINA Y TE DAN JUGO DE NARANJA AGREA. SI USTED NO TIENE, DIGA QUE NO. PERO NO ME DE UN JUGO DE NARANJA AGREA SI YO PIEDO UN JUGO DE NARANJA NORMAL. POR CHINA. HAY COMO QUE NARANJA AGREA REGULA LA PRESIÓN. PERO EN EL OYA, LO ÚNICO QUE COGE PRESIÓN EN MI CASA ES UNA OYA. AHORA, A LA GENTE QUE HAY NOTAS DE VOZ. QUE HAY NOTAS DE VOZ. NO, HAY OTRA, PARECE QUE. POR AQUÍ. POR FAVOR, POR WASAFF. 849-642-5100. ME SIGUE MANDANDO NOTAS MÍAS. ES VERDAD. DE QUÉ. AL MISMO WASAFF. Mira, dice... Dice Elía Nicolás que él venía del yese de ver a Toño en un taxi y cayó en un filtrante en el quinto centenario y se le explotaron dos gomas a las cuatro de la mañana. Y vinieron unos tigres a darles ayuda. ¡Qué atracar! Dice que llegó a su casa descalzo sin camisa, pero bien bailado. Yo no me paro ahí. ¿Por qué se le explotaron todos? Que sigo en el aro. Hasta salir del quinto. ¿Y sabe qué? En el quinto no me le paro yo a nadie. El guachi que trabajaba en mi casa. Pero en el quinto, yo tuve un atrizaje por dos el viernes. Ajá. ¡Ay, mi marido! Se gató como una tiza. Me gaté como una tiza. Me paré huyendo. Me escribió a las doce de la noche. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón, me caí! Y me levanté huyendo, ¿adivina qué? ¿Qué? A buscar mi motor para arrancar. Anda, parque. Ya la increíble, Dios mío. Es una vez. Bueno, vamos a ver. Oye, el guachi de mi casa, una vez el pichón. Ay, sí, la gente, Franklin. ¿Sabes lo que escribió Franklin Marte? A Mayelin que sí, que baila el duro. ¡Ay, Mayelin está chumada! Ella lo hace bueno. ¡No! Mayelin, yo sé, yo sé qué sentido. Pero ese es Franklin. Franklin dice, que ella lo hace bueno, se lo digo yo. ¡Oh! ¡No, la dura! A esta pareja, a esa pareja hay que hacer ventaja. ¡No, la dura! Hoy nace Samuel. ¡No, la dura! ¡No, la dura! ¡No, la dura! ¡No, la dura! Esta noche la mataron por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp. Buenas tardes, Jochi Santos. Una goma pinchada no siempre es negativa, Jochi. No hay cosa mejor aliada que una goma pinchada cuando un hombre va a llegar de madrugada. El odio que le cogían a Agua fue por pincharme 5 veces. Yo piché 2 gomas de mi vehículo y andaban 3 vehículos más conmigo. Y a los 3 le pinché la repueta también. Para que tuve el nivel de sal que llegó eso. Por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp. Ay, papá, Dios mío. Esta nota la mandaron por Whatsapp. Esta nota la mandaron por Whatsapp. Esta nota la mandaron por Whatsapp. Por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp. Por Whatsapp. A los buenas. A los buenas. Los muchachos. Sí, dime. Óyeme, Jochi. Yo tengo una historia. Lo voy a hacer lo más rápido posible de una sal. Ya tú saben en mi vehículo. Yo tengo un CV, mi primer carro que yo compro, bien bonito. Y salgo para un junte con los muchachos que me crié desde pequeño. Y cuando estoy de la 2 de la mañana, digo, señores, vámonos. Y yo me voy solo en mi carro delante de un pana mío. En la Kennedy con 27 en la torre, ahí en el cruce. Ahí yo lo que no sabía era que había como un hoyo en el medio del cruce. Y yo tengo que venir como a 110 por ahí. Ah, pero tú. Yo caí en el mismo hoyo. Ay. En seco. Soy yo. Mielga, coño. ¿Tú sabes de esos puestazos que tú te agarras es como que te dieron a ti? Sí. Y yo sigo en Chimapalante y ya veo el carro como medio pímido, nervioso, temblando de un lado. Yo miércoles se fue la goma Para mala suerte mía No hay bomba Digo bueno déjame ver Que la goma se está vaciando Y digo déjame ver el nivel del piche La goma se abrió La esquina de los aros Se comió con la goma Y para Se cayó Dios mío Se cayó Un amigo del tío mío Lo que hacía era que cuando le iba a llegar tarde A la casa él vaciaba la goma el mismo Y le mandaba una foto a la mujer Le decía estamos aquí con la goma pichada Y él la mandaba Se lo hizo tres veces Y una vez ella venía siguiendo Y se da cuenta que él viene entonces Él se baja del vehículo Y empieza a vaciar la goma O él tenía una cosita Que se le salía todo el aire por ahí Y ella la pasaba por el lado Y dice cuando la llene mi aviso Ay la pata